¿Qué es el cine de terror? Yo ante todo soy un fan del cine de terror, me encanta el cine de terror y es a lo que me quisiera dedicar el resto de mi vida, hacer y ver películas de terror. Y así surge Mórbido, porque no existía ningún otro espacio para juntarnos todos los que nos gusta este cine. Hola, ¿qué tal amigos de Pulso? Mi nombre es Isauro Mercado y en esta ocasión nos encontramos en la Casa de la Cultura donde estoy dando a cabo la muestra internacional de cine fantástico Mórbido Festival. Cabe también mencionar que como invitado tendremos el día de mañana a Richard Elfman, músico y cineasta reconocido a nivel internacional, así que no se pueden perder la muestra mañana. Una obra de Taboada, que creo que es uno de los grandes maestros de cine de terror. Miedo, terror, suspenso y fantasía fueron los ingredientes principales de la muestra internacional de cine fantástico, cuya sede fue la ciudad de Tijuana. Con el apoyo de la Universidad de Tijuana y el abrigo de la Casa de la Cultura, se logró traer a esta ciudad a Mórbido Film Fest. Esa es otra de las recomendaciones para los que estudian comunicación. De Taboada, lo primero que tendrían que hacer es entrar de asistentes de producción. Yo soy Kathy Alverich, soy la coordinadora de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad de Tijuana y es un orgullo para mí poderles traer a ustedes personalidades de carácter internacional a esta muestra de cine fantástico. Es el primer gran paso para ya no quejarse y tener que ir a buscar las películas a las carpas piratas. Es el primer gran paso para no decir que los festivales no vienen a la ciudad, o que están muy lejos o que son muy costosos. Es el primer gran paso para no entrar al internet a buscar las películas, que no tienen nada de malo. Pero este es el paso para que las películas vengan a tu ciudad, si se estrenen y no solamente eso, conozcas a los directores, a los escritores, a los productores y al talento detrás de las películas. Y para seguir con sudor frío, yo pienso que es una película punk, es una película gore. No es una ecuación, no. Te dije específicamente que no quería escuchar ninguna pregunta. Es una afirmación, no es una pregunta, no es una ecuación matemática. El evento, inaugurado por el rector de la Universidad de Tijuana, el profesor Jesús Ruiz Barraza, registró la presencia de productores y personalidades del cine de terror, reconocidos internacionalmente. Agradezco muchísimo al profesor Barraza por dar esta oportunidad de traer a Tijuana un movimiento cultural y no hay nada más orgullo que su universidad nos abra las puertas, nos dé las manos y sea la que trae al Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Morbio de la Ciudad. Así que un aplauso por favor. Así que chicos y chicas, bienvenidos a la muestra internacional de cine fantástico presentada por la Universidad de Tijuana. Para nuestra universidad es un verdadero privilegio, una oportunidad muy notable para que la Universidad de Tijuana refrende su vocación por el arte y la cultura. Cuando este país decidió ir a la globalización, en lugar de lanzarse a la gran aventura de construir un proyecto educativo en el que se le diera valor y sustancia a la enseñanza de la literatura, de la poesía, del cuento, de la historia, de la pintura, de la música, de la danza mexicana, se decidió eliminar de la currícula escolar muchas de estas actividades. Esto trajo como consecuencia un proceso que ha sido nocivo para el país. Desde este rincón nosotros estamos en una lucha, en una idea de que las cosas en el país deben ir cambiando y que la cultura y el arte deben ser resortes fundamentales. Y estoy completamente convencido que para nuestra universidad esta es una gran oportunidad para que sus estudiantes sueñen, tengan ilusiones y así puedan construir su propia obra. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 Durante tres días se proyectaron películas de diferentes subgéneros del terror fílmico, tanto de México como del extranjero. Se contó también con la participación de jóvenes talentos creadores de cortometraje. Y para mí no hay honor más grande que ver una generación de tijuanenses como ellos que realmente están luchando por sus ideas, por lo que creen y sobre todo por el arte del cine. Como dije en el primer día, recuerden que el arte y la cultura es lo primero que se conoce de un país. Como te dicen que para nosotros estoy muy feliz de estar aquí en Tijuana. Estoy muy contento de estar aquí en Tijuana. Hemos empezado a recorrer la República Mexicana hasta llegar hoy aquí a Tijuana a disfrutar con todos los seguidores del cine de terror del norte, que son muchos y que de pronto están un poco olvidados por el centro del país. Pero Mórbido, como cualquier maldición, si la repites tres veces en la oscuridad, se aparece en tu localidad. Pienso que festivales como Mórbido son un punto de encuentro para personas de todas partes del mundo. Sirve para discutir e intercambiar experiencias, para ver películas de diferentes países y también para experimentar lo que es vivir en México un tiempo. El momento ideal para promover el cine de terror porque, por lo menos en Latinoamérica, está haciendo una especie de moda y no tanto de moda, pero que está en vanguardia. Me parece muy excitante realmente que mi cine pueda llegar acá y que a su vez yo pueda empaparme de lo que es la cultura de Tijuana, que es como un país aparte realmente. Yo me doy cuenta que es como una zona que está muy separada incluso de México y no ya del resto de Latinoamérica. Donde además, siendo Latinoamérica una región que está muy incomunicada, donde no sabemos qué es lo que está pasando, este tipo de eventos son los que nos permiten, de alguna manera, conectarnos. También estuvo presente en esta importante muestra el productor Richard Elfman, hermano y músico del compositor de bandas sonoras de fama mundial, Danny Elfman. Richard Elfman es un director de cine norteamericano que tiene una película clásica de 1982 que se llama Forbidden Soul. Un fuerte aplauso para recibir en esta sala a Richard Elfman. Es una película de culto muy barata, pero una de las cosas que le ha dado trascendencia es la música de la cual estoy muy orgulloso de ella. Y cuando eliges la música correcta, la puedes tocar para cualquier cultura y en cualquier periodo de tiempo y funciona, comunica. La gente que conozco de Tijuana es muy cálida, abunda muchísimo talento, cineastas, músicos, escritores. Aprendo español y quiero trabajar aquí en la Ciudad de México en el futuro. Los participantes tuvieron la oportunidad de convivir en una fiesta donde el terror dio el paso a la música. De esta manera, los tijuanenses disfrutaron de este evento de talla internacional donde el tema principal fue la fantasía, el terror y el cine fantasma. Estoy honrado de estar en Tijuana para proyectar mi película que fue calurosamente recibida y estaría aquí el próximo año. Donde estrenaré la versión en español de La Zona Prohibida 2. Andaré por todos los festivales mórbidos, incluyendo el de Tijuana y estaré hablando español perfectamente la próxima vez que nos veamos. Se los prometo. Perfecto, I promise, when I'm here the next time. La Cuerza del Norte. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Faula! ¡Faula! CC por Antarctica Films Argentina